Sola Esa noche era distinta. Algo iba a suceder, lo presentía. De pronto, al fin, el teléfono sonaba en el cuarto. Era una voz desconocida por mí. Era una voz tan masculina y vivir. Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche. Mi loca, mis padres pueden volver. Yo no podría recibirte. No me convencerás. ¿Qué dices? ¿Cómo? Que vas a entrar por la ventana, que apague toda la luz y que me meta en la cama. ¿Crees que estoy loca o qué? No te conozco. No insistas más o me convencerás. Y apagó las luces. Era una voz desconocida por mí. Era una voz tan masculina y vivir. Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche. Y bueno, fue así que le conozco. En una especie de locura. Juntos por primera vez. Sin vernos las caras. Y aún está aquí. Todavía está aquí. Siempre conmigo. Era una voz desconocida por mí. Era una voz tan masculina y vivir. Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche. Era una voz que proponía venir a mi casa. ¡Crees que estoy loca! ¡Suscríbete!